Vale, vamos a jugar al mate. Nos vamos a dividir igual que estábamos, Pepe y Pepa. Que Pepe siga en este lado y Pepa en este lado, ¿vale? La línea del centro sigue siendo la línea que divide el lado. Pepe contra Pepa. El campo de los puertos, en este lado, va a ser la línea... Esta es la línea, ¿vale? Cinco. En este campo, la línea del campo de los puertos es la línea. Allí. Voy a poner un colo para que déjame pasar. El centro de la línea, sí. ¡Sí! Eso no. ¿Somos a ver tener un Disease de la Mata? ¡No, sí! ¡No! 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 ¡Alguien! ¡No! 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.